Tres Garrotazos Leve mi alma Frankie López Tres Garrotazos Señores, hola, la gente de Europa, saludos Todas esas people que me respalda Allí en Europa, ya saben, se viene una locura Y hay dos récords, Raúl Matute Espera, el Garrotálogo Show con Cleber Ollín Se viene un show para adultos increíbles, como diría Paloma Es un show muy lindísimo, espectacular Es un pelo con tres Garrotazos Y que bromeo, un show muy lindísimo, no se lo pierda Si no te hacemos reír, te devolvemos el dinero Ya saben, ya hay un récord, Raúl Matute Eso se viene Como diría la autora Cuántos minutos de Roberto de Miami, no se lo pierde He dicho, caso cerrado Oye, hermano, así que no te lo puedes perder, ¿ah? Tres Garrotazos, Cleber Ollín, show para adultos, sensacional No te lo puedes perder Mi hijo, cuéntame, que yo te veo algo traumado, preocupado ¿Qué es lo que te pasa? No te quería decir Pero bueno, mira, acuérdate que recién llegamos hace unos días nomás aquí en Esmeralda Tres meses Nos fuimos tres meses Tres meses Claro, ya Haciendo locuras por allá Camellando Camellando de verdad, discotecas, show Un show para adultos buenísimos Ya, no fue bien No fue bien Un éxito Yo me fui a mi casa, ¿tú dónde te fuiste? Chucha, ñaño, yo quisiera mi casa, como todo varón, como todo macho alfa Al querer garrotear con tu mujer después de tres meses Claro Ella tenía que hacerlo porque es tu mujer Claro Yo porque soy suerte Pero mi hijo, tú sabes lo que me sale con la mano con su huevada ¿Que tu mujer qué te dijo? Quería cobrarme Habla huevada ¿Tu mujer te quería cobrar por hacer el amor contigo? Cincuenta dólares ¿Que no se le quita la costumbre? Déjate huevada No, 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 no O sea, ¿cuánto te quería cobrar? Cincuenta dólares Cincuenta Y tú echó el bobo y le pagaste No, yo no soy ningún cojudo ¿Qué hiciste? Bien de la vecina, pues ¿Cuánto te cobró la vecina? Cinco latitas Y hasta un vaso de cuartel me mandó bien bien ¿Cuánto te cobró? Cinco dólares ¡Huevada! Te felicito Eso te da el suerte, ¿ah? Gracias, vecino Era un barro que era hielo, mamá Tranquilo que era Tranquilo, ya No, 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 ni la plena Si la gente no sabía que tú y yo era muy vecina Tranquilo, mío Tiene, la verdad es que es lo que te pasa No, es que mira, yo ahorita pasé aquí en la esquina, ¿no es cierto? Una vieja buena También hay un buen Con una guitarra Ricota El único malo es la caraca Pero no hay nada que una almohada no lo resuelva, señor Una vieja buena Bueno, te siento Bueno, ya, pero yo siendo tú le digo algo bonito, qué sé yo, pues Ya sabes cómo es uno, pues que mi vergonera es larga y extensa como un vigarrote, pues Sí, es una de una Pero yo siendo, ¿qué le dijiste? Ya sé Le dijiste una poesía, romana ¿Qué poesía? ¿Qué poesía? ¿Qué poesía? Marcando figuras como del guamo De una le lanzé un piroco a la mamá ¿Le lanzaste un piroco? Sí, mío, de una Gallina vieja, da buen caldo, mamita ¿Así le dijiste? De una ¿Qué poesía? ¿Qué poesía? ¿Qué poesía? ¿Qué poesía? Pero ella, ella, ¿qué te dijo? ¿Qué te dijo? Ya, pues, anda a hacer un aguado con la vieja de tu madre ¿Qué poesía? ¿Qué poesía? ¿Qué poesía? Que atreva viendo y decía Mi amor, ¿cómo no quisiera ser la niña de tus ojos? Para estar debajo de tus dos cejas Y allí contemplar tus labios Tenías que cranear la voz Que un día serán mío Oye, la chica, ¿qué decía? Ay, no puede ser Que se hace tan menor aquí en esas patas Oye, la chica decía Ay, que lindo que habló Feito cara de vacenilla, pero habló bonito Pero bueno, casi ya le tenías medio garrote adentro Oye, sí, pero ahorita ya todo está cambiando Y ahorita se enamora por Facebook Por WhatsApp Oye, sí, ñaño Oye La tecnología va avanzando Esa huevada de música no he visto, ¿tú no has escuchado? ¿Cuál música? Quiero hacer el amor por teléfono Oye, esa huevada de música Sí, sí, esa huevada, ¿cómo va a ser posible, ñaño? Tú también estás a miedo, ya me da a hablar por teléfono Porque, ¿cómo así? Puta vieja, ¿dónde estás? Yo llamo a una al exterior ¿Aló? ¿Con España? Tú, huevada, se te sale a entrar Claro, de verdad, como la línea se tranquila, me imagino Sí, mierda Hasta yo no sé ni qué hacer, pues, mijo, la pena Tranquilo, ñaño ¿A quién de tú me ves? Yo tengo relaciones con el presidente, con el alcalde Hasta por último Tengo relaciones con el general ¿A quién de tú me ves? ¿Con todo eso has tenido relaciones? Con todo, hasta el culo le tengo así, sí, huevada No, no me refiero a relaciones de vínculo Por ahí es donde yo les doy, ¿tá? Oye, pero cuéntame, ¿cómo así? ¿Qué tiene que ver esto con lo que has traído? ¿Qué? ¿Qué tiene que ver con el exterior? Te digo lo que viene ¿Qué pasó? Tuve, pues, una conversación con el presidente de allá, de China Habla movida Chuche, tu madre, mira lo que me dio Ni sabes lo que es esto Trae acá Déjate, pues, va Mira lo que te estoy diciendo Esta movida es una toalla sanita Déjate, pues, va Es última tecnología Nadie aquí en el Ecuador lo tiene Solamente yo El presidente de China me lo mandó para mí ¿Y quién es eso? Mira, es un teléfono ¿Esto es un teléfono? Un teléfono ¿Cléber? ¿Qué? Es sensible ¿Ya? La, 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 yo tengo la, 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 yo con tesura, pues ¿A la China? La China Oye, si es puta, ve No se rompe A la, 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 la última tecnología Es una señal, mira que es O sea, yo tengo un Galaxy S5, un S6 Vale verga, al lado, a ver Se me daña, se me quita, se me cae al piso Se me quita, ya no me vale ¿Y esto sigue? ¿Y esto qué es? Ya es la cargaza, pero mejor eso ya no vale ¿Tienes para hablar en móvil, está bien claro? Habla movida Tú estás vacilando en chévere, vas caminando Te existe, te da la gana, tú sabes que los robos y los mandan, eso va hasta la hueva Vas caminando y como si nada, ni mola, te paran los piso ¿Puedes llamar a todos para tanto? A todas, para todo el mundo, basta que el descanso, que es mío, está buena la última tecnología Ya, 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 tú dices que es buena tecnología Pero si yo quiero que se lloyen en el carro, manejando Aquí hay una sorpresa, mira, amigo Y no quiero que los policías me metan preso con los vigilantes, ¿cómo hago? Qué antipilante, ni qué verga, está bien aquí Hasta los 10, 20, vale verga Bás, te lo pegas, tú ni te esperas, a ver si vas con tranquilamente hablando todo lo que tú quieras Con tu hembrita, con, ay, vas pues, tú estás tranquila Como manos libres Como manos libres, chucha Esta es la última tecnología Ya saben, ya, yo reto Raúl Matute ¡Aquí que ya saben, tenemos un show para todos los que tú prefieres Para aquellos que son infieles! ¡Aquí que ya saben, esos males sapos! ¡Aquí que ya saben, esos males sapos! ¡Aquí que ya saben, esos males sapos!